Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Hoy toda la prensa habla de Kiko Matamoros que estuvo ayer en Déjate que eres de Toño Moreno y en la que pide matrimonio a Marta, a su pareja, ¿no? Pero lo gracioso no es esto, lo gracioso es que sus hermanos, unos hermanos que desconocíamos, Fernando y Manuel Matamoros hacen acto de presencia, ¿no? Uno a través del teléfono y otro a través de una carta El primero dice, básicamente, que ha seguido el concurso, que quería pedir disculpas a Kiko Matamoros por lo que dijo de su padre Dice, Fernando, sentí cierto dolor por lo que en su vida ha podido causar la opinión vertida sobre mi padre He querido estar hoy porque no hay nada por lo que pedí perdón, eso ya pasó Todos nos equivocamos, él hace un juicio muy justo de lo que hace mi padre que era una persona educada y medio militar en la época, en otra época y la disciplina en mi casa era un valor sobredimensionado y celebro el giro que Kiko ha dado con mi padre, ¿no? Que él dijo, gracias, nano, te quiero mucho y luego, a través de una carta que hizo llegar a través de Marta pues dice, básicamente, algo parecido, ¿no? Mi hermano Manuel ha sido un referente a nivel intelectual y ético para mí que era la persona más buena que conozco, ¿no? Y dice en la carta, hola Marta, soy Manuel, hermano de Kiko me parece de mucha valentía moral el ejercicio que ha hecho con nuestro padre ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo es posible que de repente salgan en la palestra estos dos hermanos? Y por cierto, no se ha hablado nada de Koto Matamoros que como sabéis odia Mediaset y que no soporta a Kiko Matamoros y lo han silenciado Solo han hablado de estos dos hermanos que la gran mayoría desconocían Comentad, opinad, dadle a que olvide suscribirse Un beso enorme y chao, chao